Hoy te invitamos a descubrir una historia que podría cambiar tu percepción sobre la salud y el poder de tu mente. En el corazón de este relato se esconde un método sorprendente, una práctica que ha transformado vidas, pero que solo unos pocos han osado probar. ¿Te atreverías a ser uno de ellos? Si sientes curiosidad por descubrir cómo esta antigua sabiduría puede aplicarse en tu vida moderna, quédate con nosotros. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video. ¿Puede una persona curar su propia enfermedad? Esa es mi pregunta para ti. Tal vez estés pensando que, si eso fuera posible, todos los hospitales estarían cerrados y no necesitaríamos ir al médico. Esta duda, o mejor dicho, esta incredulidad, nos mantiene enfermos e incapaces de curarnos. No creemos en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Nuestra mente puede curar nuestra propia enfermedad. ¿Has visto algún animal salvaje? Si se lastima o se enferma, su enfermedad se cura automáticamente. Los productos químicos en nuestro cerebro permiten que nuestro cuerpo cure sus enfermedades. A través de esta historia, aprenderemos estos métodos y sabremos cómo curar nuestras enfermedades por nosotros mismos. Si comprendes y prestas atención a estos métodos con total atención, créelo, no necesitarás ir a ningún médico ni hospital porque tu cuerpo curará tu enfermedad solo. Si quieres aprender cómo hacerlo, escucha esta historia con atención. Una vez, un hombre muy saludable buscó a un sabio médico. El médico era famoso en la región por curar enfermedades de muchas personas de manera única, sin medicamentos ni precauciones. Un hombre fuerte y saludable se acercó al sabio médico y le dijo que había escuchado mucho sobre él, siendo elogiado en todas partes. Escuché que curas enfermedades sin ningún medicamento, lo cual es maravilloso. Pero, ¿cómo es posible curar enfermedades sin medicamentos? Continuó diciendo que parecía fuerte y gordo, pero la obesidad había causado muchas de sus enfermedades. Algunos decían que redujera la obesidad, otros recetaban medicamentos, pero su enfermedad no mejoraba. Describió varias enfermedades en su cuerpo, como asma, falta de aire, dolor en las rodillas y palpitaciones rápidas. Quería una solución sin depender de medicamentos o médicos. El sabio médico le preguntó si tenía plena fe en que podía curar su enfermedad, ya que la creencia en la propia capacidad de curación es el punto más fundamental. Algunas personas no creen que sus cuerpos puedan curar sus propias enfermedades, por lo que nunca aprenden a tratarse a sí mismas. Sin embargo, hay personas que creen que sus cuerpos pueden curar sus enfermedades y sólo esas personas realmente pueden curarse. Entonces, primero, si tienes fe en ti mismo, sólo entonces te contaré formas en las que podrás curar las enfermedades de tu cuerpo. Pero si no crees, no tiene sentido mencionar estos métodos. La persona respondió que si no creyera, no habría hecho la pregunta. Él cree que puede curar su enfermedad, por lo que está buscando consejos. Por favor, dime las formas en las que puedo curar mi enfermedad. El sabio médico explicó que nuestro cuerpo trata de comunicarnos a través de señales, pero generalmente ignoramos esas señales. Nadie presta atención. Por lo tanto, primero comienza a entender las señales de tu cuerpo. Para hacerlo, necesitarás ser sensible, prestar atención a ti mismo, meditar. A través de la meditación podrás sentir los cambios en tu cuerpo. Después de eso, podrás identificar qué le falta a tu cuerpo y qué enfermedad está a punto de desarrollarse. Cuando comiences a comprender esas señales, podrás empezar a tratarte y protegerte contra enfermedades. Por lo tanto, el primer punto es la meditación. Desarrolla la sensibilidad para entender las señales de tu cuerpo. Por ejemplo, si te falta el aire pero hasta ahora no le has prestado atención, un día te darás cuenta de que te quedas sin aliento rápidamente y descubrirás que tienes asma. Si hubieras comprendido las señales de tu cuerpo antes, habrías notado la falta de aire antes y podrías haberte tratado antes de desarrollar el asma. Por lo tanto, establece una conexión entre tu mente y tu cuerpo para que tu mente pueda entender qué está mal con tu cuerpo y cuál es la enfermedad. Cuando tu cerebro comienza a recibir señales de tu cuerpo sobre cuál es la enfermedad y cuál es el problema con tu cuerpo, entonces pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es crear una autoimagen, es decir, la autovisualización. Deberías elegir un lugar tranquilo, ir allí, tomarte un tiempo y sentarte cómodamente. Cierra los ojos e intenta visualizar mentalmente una imagen tuya en la que estés completamente sano, libre de la enfermedad que estabas enfrentando. Mantén ese sentimiento durante cinco minutos como si ya estuvieras curado, como te ves después de la curación. Puedes visualizar esa imagen mientras intentas imaginarte a ti mismo. También puedes usar música, lo que profundizará tu comprensión de la autovisualización. Cuanto más clara sea tu autoimagen, más rápido tu cuerpo comenzará a curarse. Cuando hacemos la autovisualización, nuestro cuerpo ve la mejor versión de sí mismo. Nuestra mente se atrae por esa forma y nuestra mente y cerebro comienzan a trabajar de la misma manera, tratando de alcanzar el mismo estado físico que acabamos de visualizar en la autoimagen. La clave es entender que al hacer esto, nuestra mente se atrae por la forma que estamos viendo en nuestra autoimagen. Cuando nuestra mente comienza a atraerse por esa forma, nuestro subconsciente intenta inconscientemente alcanzar la misma forma, curando su enfermedad. Con esta solución poderosa, puedes reducir la obesidad, realzar tu belleza, curar enfermedades sin la ayuda de terapia o medicamentos. Nuestro cerebro y nuestro subconsciente tienen todo el poder del universo, pero a menudo no podemos acceder a ellos porque no conocemos los procesos para despertar esos poderes. La práctica de dibujar esa alma se considera la manera más efectiva de despertar esos poderes. Recuerda que para este experimento, el lugar debe ser silencioso para que puedas sumergirte en la meditación. Puedes usar música suave o cualquier sonido para profundizar aún más la meditación. Haz esto durante 15 minutos diarios durante 21 días y después de ese periodo sentirás un cambio sin precedentes dentro de ti. Y la autoimagen no se utiliza sólo para curar enfermedades. Si te sientes cansado, lleno de pereza y sin entusiasmo en el cuerpo, aún así puedes convertirte en alguien enérgico, ágil y lleno de entusiasmo al recurrir a la autoimagen, es decir, la visualización. Para ello, es necesario visualizar la imagen de ti mismo lleno de entusiasmo. Después de esto, el cansancio desaparecerá naturalmente, comenzando a alejarse. El tercer camino que nos ayuda a curarnos es el amor propio. Siempre que enfrentamos una enfermedad o problema en el cuerpo, empezamos a maldecirnos a nosotros mismos. Algunas personas incluso piensan que si Dios nos libra de esta enfermedad, toda esa desesperanza aumentará los problemas. Esto no curará la enfermedad, pero tu mente, tu cerebro y tu cuerpo perderán el coraje que tenían para curarse. Aquellos que se aman, incluso con enfermedades y problemas en el cuerpo, no necesitan buscar ayuda externa. Tienen el coraje de curar sus enfermedades por sí mismos. Piensa por ti mismo y observa a algunas personas que se aman. No pueden amarse a sí mismas. ¿Por qué querrían soportar el peso de curar sus propias enfermedades? Son aquellos que se aman los que desearían curar sus propias enfermedades. Para profundizar en el conocimiento de la autocontemplación, tendrás que aprender a amarte. Después de esto, tu cerebro comenzará automáticamente a producir sustancias químicas que realmente tienen la capacidad de hacerlo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de producir estas sustancias químicas internamente, pero no lo sabemos y, por eso, no entendemos el proceso. Experimentar todas estas prácticas no curará nuestra enfermedad. Tenemos que tener fe en nosotros mismos, reflexionar sobre nosotros mismos y amarnos. Mientras haces todo esto, es crucial cuidar muy bien de tu rutina diaria. Tu alimentación, ejercicios y hábitos diarios desempeñan un papel crucial en la prevención de muchas enfermedades. A menudo nos damos cuenta de la importancia de estos cuidados sólo cuando dejamos de seguir nuestra rutina y no llevamos una vida mejor. Comenzamos a mirar hacia adentro, a vivir bajo estrés y, naturalmente, las enfermedades nos rodean más cuando estamos bajo estrés. Si comes a tiempo, duermes adecuadamente y haces ejercicio a tiempo, llevarás una vida libre de estrés. Después de eso, las enfermedades se mantendrán alejadas. Sólo sigue tu rutina diaria con completa devoción y honestidad. Además, olvídate de la ocurrencia de enfermedades. Tu vida estará llena de felicidad. Continuando con el punto sobre el uso de la mente subconsciente, el sabio médico explicó que es necesario aprender a usar la mente subconsciente para curar enfermedades. Hay muchos poderes que residen en la mente subconsciente de todos nosotros, pero no conocemos el proceso para activar esos poderes. Explicando algunos de los procesos, el sabio médico dijo que al acostarse en la cama para dormir, debes cerrar los ojos, calmar tu mente y hacerte consciente de que tus enfermedades se están curando gradualmente. Con el tiempo, tus enfermedades serán completamente erradicadas. Y al acostarte, piensas en ello. En ese momento, tu mente subconsciente comienza a mostrar su magia, trabajando para ti incluso después de dormir, aunque no seas consciente de ello. Cualquier trabajo que dirijamos a la mente subconsciente antes de dormir, ella continuará trabajando en eso durante toda la noche. Al hacer este ejercicio todas las noches, te sentirás muy bien por la mañana, ya que gradualmente tu cuerpo comenzará a curarse. Ahora que hemos recorrido juntos este fascinante camino hacia el descubrimiento de la autocuración y el poder de la mente, esperamos que te lleves contigo no solo conocimiento, sino también inspiración para explorar las profundidades de tu propio ser. Recuerda, el viaje hacia la salud y el bienestar es tan personal como único, y tú tienes el poder de dar los primeros pasos. Suscríbete al canal, comparte este video con quienes puedan beneficiarse de él y no olvides dejar tus comentarios abajo. ¿Has experimentado alguna vez el poder de tu mente en tu salud? Nos encantaría escuchar tu historia.